Empleados, contratistas, funcionarios y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres, firmaron el compromiso de integridad y transparencia que promueve la presidencia de la República en el marco del Día de la Lucha contra la Corrupción. Todos los firmantes quedaron comprometidos en seguir luchando contra este fragelo. Nosotros en la gobernación del Valle también nos estamos uniendo a ese compromiso de transparencia e integridad que tenemos que tener en el servicio público. Los funcionarios públicos contratistas se comprometieron a cumplir sus funciones a cabalidad y a luchar contra la corrupción. Este ejercicio permitió que los funcionarios continúen contribuyendo al Plan Anticorrupción del Departamento. Hemos firmado la proclama contra la corrupción e invitamos a todos los servidores públicos de la Secretaría de Educación, del Departamento del Valle y de la Nación a trabajar todos en contra de la corrupción. A todo el equipo de trabajo con el fin de que los primeros beneficiados sean los ciudadanos y primero que todo la gestión pública antes que la particular. Un compromiso total para hacer transparente la gestión pública para el mejoramiento de condiciones de atención al ciudadano. Uno de los grandes retos es contar con una ciudadanía bien informada y así seguir fomentando la transparencia en la gestión pública, el buen gobierno y la eficiencia administrativa.